El día 14 y 15 del pasado abril, se cumplieron 100 años de que se hundió el Titanic. El Titanic se hundió por un error grave del capitán del barco, quien, se dice, se dejó influenciar por el dueño, que a su vez quería impresionar a la prensa, que a su vez quería agradar a su público con la noticia de que el Titanic rompería el récord de velocidad para cruzar el Atlántico. Podemos entonces afirmar que, si pensamos en todo el sistema, la respuesta es, la prensa y el público en general contribuyeron de manera indirecta a hundir el Titanic. El mundo está lleno de estas conexiones remotas. Por ejemplo, la teoría de caos sostiene que, en circunstancias especiales, el aleteo de una mariposa en Brasil puede generar un tsunami en Japón. Si observamos la organización del Titanic, nos damos cuenta que el capitán es la cima de una pirámide de autoridad. En la práctica, sabemos que el capitán tenía un jefe, y este jefe un deseo de agradar a alguien más y, eventualmente, al público. Empiezo recordando esta historia del Titanic porque los griegos le daban un nombre al piloto de una embarcación. Le llamaban Kubernetes. Kubernetes quiere decir el hombre piloto. Norbert Wiener, el matemático norteamericano, convirtió el griego en cybernetics para describir la ciencia de la comunicación y el control en los animales y en las máquinas. Arturo Rosenbluth fue quien influyó en Wiener y en otros científicos para crear un nuevo tipo de ciencia. Una ciencia basada en el concepto de la retroalimentación de información, pieza básica para establecer control. La cibernética se ha convertido en una superciencia, una manera de ver el mundo, un paradigma científico diferente. Here is another map of cybernetics, showing second-order cybernetics as having to do with observing systems setting the stage for the two different scientific paradigms, both cybernetics, both cybernetics and experimental. Cybernetics has become a paradigm in its own right. It therefore engulfs traditional science as it deals in principle with any observer in the acquisition of knowledge. As a formal science, as presented by W. Ross Ashby, it stands on the same ground as mathematics, logic, geometry and other abstract sciences and gives support to all computer-based sciences. Given Ashby's definition of machine, cybernetics covers anything under the sun that shows some sort of behavior, except other formal sciences. From looking at this map, we can make the assertion that cybernetics is the biggest chunk of the apple of knowledge, a super-science. Dentro del vasto campo cubierto por la cibernética, está la cibernética de la administración, o Management Cybernetics, a la cual vamos a recurrir en este video. El mundo ha cambiado muchísimo en esos 100 años. Ahora tenemos aviones, Internet, computadoras y satélites de comunicación. El GPS nos dice exactamente en qué lugar del planeta estamos. Parece magia, pero no es más que la acumulación del conocimiento que trajo el pensamiento cibernético. Sin embargo, la tecnología para gobernar no ha cambiado gran cosa. Seguimos dentro de un diseño que se originó con los griegos, lo tuvieron los ingleses y luego lo copiaron los fundadores de los Estados Unidos. Es un sistema encabezado por un Congreso de la Unión con dos cámaras que se equilibran la una a la otra, al menos en teoría. En esencia, la organización del país también es una doble pirámide. Una pirámide de base con el presidente en la cima y una pirámide invertida que empieza con el pueblo soberano y termina en el Congreso de la Unión, pasando por los partidos políticos y el IFE y el TRIFE y las elecciones. Esta pirámide inferior, la de la Administración Pública Federal, genera la ilusión de poder. Las pirámides generan grandes problemas de control. Por eso le llamo el control ilusorio. Ha sido la base del sistema político mexicano con su presidencia fuerte y su Congreso débil antes y ahora un Congreso totalmente disfuncional. Como las partes se parecen al todo, los partidos políticos también tienen estructuras piramidales, encapsuladas en el monopolio de la postulación de candidatos. Recuerden lo que dije arriba sobre el sistema que hundió al Titanic. Quiero puntualizar que el Titanic era un barco de vapor. En ese entonces, la comunicación entre el capitán y su camarote era un simple tubo. Al soplar en el tubo, se producía un silbido que llamaba la atención. El tubo conducía la voz de ida y vuelta. Primero hablas y luego escuchas la voz al salir del tubo. Al exterior, un solo operador y sistema de radiotelegrafo fue incapaz de establecer contacto con el barco Californian, que estaba a tan solo 10 millas de distancia. La cibernética nos ha demostrado que el control está ligado a la comunicación. Por lo tanto, sin buena comunicación no puede haber control. Turnbull ha estudiado el problema de control en las organizaciones y llega a la conclusión que la información es un bien demasiado importante que, desgraciadamente, se pierde en forma previsible en las organizaciones piramidales. La única manera de evitar que se pierda información es diseñar los sistemas siguiendo las pautas de comunicación interna del cuerpo humano y su cerebro y sistema nervioso. Ya sabemos cómo hacer esto, gracias al profesor Stafford Beer. En lugar de tener tanto intermediario entre el pueblo soberano y el pueblo gobernado, la nueva gobernanza consistiría en reorganizar al país de tal manera que las principales actividades productivas estarían agrupadas según la especialidad de cada sector y los ciudadanos participarían en el gobierno de dichas megaempresas al más alto nivel para asegurar los objetivos principales y la planeación adecuada de cada sector. De ahí en adelante, sin embargo, empresas privadas tomarían la responsabilidad de proveer los productos y servicios en cada uno de los sectores. Habría un congreso para cada sector y una coordinación central y autoridad política final en el centro de la estructura. Pero esta estructura es todavía demasiado vaga. Una mejor solución, mucho más estudiada y profunda, es recurrir al modelo del sistema viable del profesor Beer, que ha resuelto todos los detalles de la organización, simplemente indagando la forma en que la naturaleza los ha resuelto a través de millones de años de evolución. Encontramos que todos los sistemas que se mantienen con vida cuando menos durante cierto tiempo y tienen un potencial de existencia independiente muestran la misma estructura y además dicha estructura se repite dentro del mismo organismo. La gran ventaja es que este lenguaje permite describir tanto a las empresas como al gobierno con el mismo modelo. Son piezas de un sistema más grande como lo es todo un país. Stafford Beer ganó fama internacional cuando en el gobierno del presidente Allende en Chile trató de establecer un sistema de administración del sector social de la economía siguiendo esta estructura del sistema viable y el control en tiempo real. Como ustedes saben, Allende fue víctima de un golpe de estado y el experimento se murió. Esta es una foto de la sala de operaciones planeada para el gobierno de Allende. Ahora, 40 años después, gracias a las computadoras extrarrápidas, el Internet y los desarrollos de software, ya es posible establecer una administración cibernética, es decir, una administración que emule la organización del cuerpo humano en cuanto a eficiencia y eficacia. Estamos hablando de una nueva gobernanza, de un gobierno en tiempo real con información generada en forma automática por la organización y que viaja también automáticamente para afectar y mover a los tomadores de decisiones. En Alemania, Austria y Suiza, algunas empresas ya empiezan a aplicar los sistemas de control en tiempo real, hecho que les está permitiendo una ventaja competitiva importante. Los expertos en esta materia, que están esperando ser llamados a salvar a un país, son los siguientes. ¡Fredmund Malik! Raúl Espejo Barry Clemson Patrick Hoverstad Marcos Schroeninger Ángela Espinosa y John Walker y Luke Jobecky Todos somos discípulos de Stafford Beer. Más material sobre Stafford Beer y el modelo Sistema Viable y el control en tiempo real están en mi página en YouTube. Muchas gracias.